Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Posiblemente uno de los temas de los que más he hablado en las cenas de Nochevieja es del repunte de los casos de gripe A y de COVID-19 que se están notando ya en centros de salud y en hospitales. Pues bien, resulta que hay una red de ambulatorios en toda la Comunidad de Madrid que justamente vigilan la incidencia de gripe A y de COVID-19 y justamente uno de ellos de Tres Cantos es uno de esos centros de salud. Vamos a hablar con Aurora Cantela ahora, nuestra compañera, porque el otro día estuvo una visita institucional para hablar justamente de este tema. Hola, François. De nuevo, efectivamente, el centro de salud del sector oficios de Tres Cantos forma parte de esta red de centros de salud centinela de la Comunidad de Madrid que se ocupa, como bien has dicho, pues de vigilar la incidencia de tanto gripe A como COVID y otras infecciones respiratorias. Y el viernes pasado, como bien has dicho, asistí a una visita a este centro de salud con la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Mateute, y el alcalde de Tres Cantos. Allí, pues, nos estuvieron comentando cómo son los casos de incidencia de estas infecciones respiratorias y gripes actualmente en la Comunidad de Madrid. Y además, pues, se nos habló de los refuerzos que se han contratado y demás. Pero vamos a escuchar, si te parece, a Jesús Moreno, que destacó los buenos resultados a pesar de este repunte y que los centros de salud de la Comunidad de Madrid, pues, no... pues, están pudiendo hacer su trabajo correctamente. Hemos visto cómo los índices de hospitales mejores son los de Madrid, la sanidad, la atención primaria y, bueno, a su agradecer. En segundo lugar, de que Tres Cantos sea un centro centinela, hace referencias, sobre todo, yo creo que a los hospitalistas, a los trabajadores, a los pacientes que acuden al centro a hacer el trabajo y, sobre todo, pues, que al final son datos que se extrapolan a toda la Comunidad de Madrid, cómo avanzan distintas infecciones o de distintas enfermedades que la Comunidad de Madrid tiene que saber para poder tomar medidas al respeto, no solo en Tres Cantos, sino en toda la Comunidad de Madrid. Pues esto era lo que opinaba el alcalde Jesús Moreno, que daba las gracias a la Comunidad de Madrid y especialmente a la consejera Fátima Matute, pues, por estos datos, por el buen trabajo que se hacen, según el alcalde, en la Comunidad de Madrid. Pero hemos escuchado también a Fátima Matute, que aportó sus datos sobre la saturación de los centros de salud y hospitales y ha indicado que el plan de invierno, pues, ya se está llevando a cabo con refuerzo tanto de camas como de personal. Escuchamos a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bueno, gracias al plan de invierno con un refuerzo de 1.800 profesionales y 1.075 camas más para poder atender a esta población que va a necesitar esos servicios por intenciones respiratorias. Nosotros damos la autorización para contratar ese personal. En la medida que se encuentra, se están contratando a las enfermeras, médicos, pediatras, ¿no?, que hemos autorizado y esa orden está dada no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Así que es cierto que hay un aumento de la frecuentación de las urgencias, donde podían atender a lo mejor 400 pacientes, pueden aumentar a 500, a 600. No obstante, hemos reforzado el personal destinado a estos servicios de urgencia hospitalaria y extrahospitalaria, porque trabajamos en todos los niveles asistenciales, incluso coordinándolo con el SAMUR. Y aunque haya picos, como digo, no hay colapso en cuanto a que no se puede ingresar a la gente y, desde luego, el mayor indicador es que no ha habido que suspender la actividad programada. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de hablar con Mario Arancón, director del Centro de Salud del Sector Oficios y Médico Asistencial, quien confirmó lo dicho anteriormente por la consejera en relación a estos datos. Hay una incidencia elevada en estos días. También hay algunos días en los que es especialmente elevada, como después de los fines de semana, fuentes largos, pero está siendo la misma que otros años y está siendo una incidencia que estamos siendo capaces de atender con normalidad y el centro está funcionando con absoluta normalidad y no ha dejado de hacer ninguna actividad de las que tenía también programadas o pendientes. Por cierto, Aurora, una pregunta. Y, bueno, en el caso de empezar a notar esos síntomas de gripe, bueno, pues lotos, mocos, etcétera, etcétera, ¿qué debemos hacer? Claro, porque tenemos ciertas dudas de si tenemos ya que ponernos en contacto con el centro de salud, con el hospital, ¿cómo tenemos que hacer? Claro, muchas veces podemos pensar en esto en unos días se me pasa o incluso acudimos a urgencias cuando no sería necesario. Esto es algo que también nos ha explicado Mario Arancón, director del Centro de Salud, sobre cuándo deberíamos acudir en cada caso al centro de salud. Te escuchamos. Al centro de salud podemos venir o podemos llamar o podemos escribir porque tenemos cada vez más opciones de atender a los pacientes en cualquier momento. Las enfermedades respiratorias leves, yo creo que la población sabe perfectamente que se las puede tratar ellos mismos. Hay casos en los que pueden ser más complicados y pueden necesitar, a la vista de que evolucione mal, una consulta con el médico, bueno, en cualquier momento si se complican. La complicación ya es más importante y les afecta de forma grave al Estado general, ya deben acudir a los pacientes. Bueno, pues esto es lo que nos comentaba Mario Arancón, que imagino que también haría algún tipo de consejos de que, bueno, cuando empecemos a notar síntomas, pues utilicemos de nuevo mascarillas, ¿no? Algo aprendimos de esta pandemia COVID-19. Aurora Cancela, también creo que os enseñaron cómo se hace un test COVID, ¿no? Efectivamente, nos hicieron en directo una prueba de cómo se hace el test para explicar la forma correcta de hacerlo, cuándo debemos hacerlo y sobre todo el camino que siguen estas muestras para su análisis en el laboratorio y formar parte de los datos que se recogen en la red Centinela. Bueno, tienen un reportaje completo en nuestra página web madrinorte24horas.com sobre este asunto.